Nos vamos con Samantha Robles que ya nos tiene toda la información del clima. Sammy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Querido Irán, te saludo con muchísimo gusto de nueva cuenta a ti a nuestro auditorio de Excelsior Televisión con toda la información y detalles del pronóstico del tiempo. ¿Qué está ocurriendo en territorio nacional? Apreciamos todo este núcleo de tormenta ubicado hacia el centro occidente y esta es una baja presión que la tenemos presentada desde el día de ayer, todo lo que es el norte hacia la región noroeste, el centro y bandas nubosas alcanzan partes incluso del estado de Guerrero favoreciendo cielos parcialmente nublados, al igual que en Michoacán. El núcleo de tormenta más fuerte se está presentando hacia el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y estas tormentas también generan bandas nubosas que atacan el Valle de México. Esperamos también hacia el Valle del País, a pesar de los periodos de sol que apreciamos en esta imagen de la esquina de la información, los periodos de sol entre la mañana y el mediodía, ya por la tarde-noche los cielos se nublan y por supuesto la actividad de precipitaciones se hace presente, característico del mes de junio. Hacia el noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hay altas presiones porque en todo Texas tenemos también buen clima. Las altas presiones están indicando escaso potencial de lluvia, mucho calor, hay que mantenerse bien hidratados. La ola de calor no solamente está al noreste mexicano, sino también al norte y a la región noroeste. Para el estado de Baja California, de Sonora y de Chihuahua, a pesar de los núcleos de tormenta que ayer por la noche se estuvieron presentando en el estado de Sonora, de Chihuahua y también norte de Sinaloa, occidente de Durango. En el sur y sur y sur y oeste mexicano llega la onda tropical número 6 de la temporada. Esperamos actividad de lluvia intensa en Chiapas y también en Veracruz. Vamos a ver ahora lo que va a suceder en la Ciudad de México. Para mis capitalinos, que esperamos, por supuesto, este jueves una máxima de 24 grados mínima de 12. El cielo se mantiene nublado con tormentas eléctricas, así el viernes y también el día sábado. Vamos a ver ahora para Monterrey y Nuevo León. 34 grados centígrados de despejado a medio nublado. Si bien hay periodos de sol y mucho calor, manténgase hidratado. Este viernes no hay cambios y hasta el sábado esperamos actividad de tormentas eléctricas. Vamos a ver ahora lo que va a suceder en Guadalajara. Para mis zapatillos. Bueno, jueves 28 grados centígrados máxima de despejado a medio nublado, mínima de 17. Viernes y sábado un poco más de lluvia y además los cielos se nublan. Irán hasta aquí el reporte del clima. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!